Si estás organizando tu fiesta y querés un evento exclusivo con tu sello personal, no podés dejar de ver esta nota junto a Bruno Manguzzi, Event Planner, quien nos cuenta todos los detalles de una boda realizada en el country de San Pablo. Anota todos estos tips que no podés dejar pasar por alto. Muy buenas noches amigos de Break, soy Bruno Manguzzi, estamos aquí en el Salón San Pablo con una boda realmente estupenda. Esta es una boda que comenzó con un cóctel de tarde planteado en el exterior del salón y luego pasábamos a un cóctel de noche para pasar posteriormente a una cena. En este caso particular ejecutamos plan B debido a las condiciones climáticas, pero realmente cuando está todo planificado el clima no nos detiene. Esta noche como es de costumbre para nosotros nos acompaña la gente de Palma en la técnica donde hicimos una iluminación muy concentrada en la pista de baile, ubicando las nuevas tecnologías como por ejemplo el 360, telones de LED y muchos vines para el interior. En la parte de ambientación Alberto Cipollati, un gran amigo de la casa, desplegó toda su escenografía en este casamiento tanto en el exterior como en el interior. Toma un lugar central en este casamiento el proveedor de catering, en este caso el negro, con un catering realmente de varias estaciones que comenzó a la tarde y luego siguió dentro del salón con muchísimos platos y una ruta realmente compleja. El eje central de este casamiento fue una gastronomía compleja, importante y realmente fue muy apreciada por todos los invitados. Bien, esto es un pequeño consejo para todas las novias que nos están escuchando. Un plan B bien pensado desde el comienzo de la planificación impide cualquier tipo de error a la hora de ejecución del programa que esté pensado para la boda. En este caso nosotros ejecutamos un plan B que salió a la perfección y tenemos los resultados a nuestra vista. Muchas gracias a nuestros amigos de Break por acompañarnos siempre y nos vemos en próximos eventos.